En ese caso, ya que estamos tan centrados en el sector lácteo, yo pensaba que a lo mejor no tenéis tanto, me habéis sorprendido, tanto movimiento ahí y yo creo que también lo controlas. Por ejemplo, ¿utilicáis más detectores de metales, rayos X o no tienen nada que ver con el sector en sí? Yo entiendo que va a cambiar según el proceso. ¿Cómo vosotros lo trabajáis en esa parte? El tema de la leche en polvo, por ejemplo, sobre todo la leche en polvo materna, es un producto muy delicado, tenemos muchísimas exigencias, donde si ves las pijotadas o los requerimientos que se mueven en la máquina, dices que no hace falta ser más papista que el papa, como se dice aquí en España. Y no, no, es brutal, o sea, ves, digamos, sobre las redundantes de hasta tres niveles, o sea, es un rechazo y luego hay una electroválvula que abre, que atrapa al contaminante en otra cámara, y luego hay otra electroválvula aguas abajo, que dices, no hace falta ser tanto, pero es que tratando de leche en polvo para bebés, igual que cualquier cosa es. Entonces, allí sí que el tema de detectores de metales en ese aspecto, lo bueno que tiene es que ahí estamos yendo a unas detecciones por debajo de 0,8 milímetros, 0,6, 0,7 según el fabricante, y ahí sí que entran en juego más el detector de metales en ese aspecto para leche en polvo, y lo sorprendente es que ya con un equipo así, que está muy elaborado, cogiendo todos los requerimientos, sensibilidad muy alta, ya aguas abajo al final de línea, ya entra otra vez el Rayus X para ver si queda algo. Es habitual combinarlos, ¿no?, dando estrategias para que cumplen esa caída. Efectivamente, tú haces una primera inspección. En el detector de metales está el topic, ¿no?, que el detector de metales es una vez que tienes un envase, pues pasas por el detector de metales y ya sale a la calle, y realmente el detector de metales, tenemos el detector de metales en proceso. Ahí tenemos, ¿de dónde surge esa idea? Tienes un contaminante que entra desde la entrada de materia prima a planta, y entonces ese contaminante, cuando entra a planta, tiene un cierto tamaño, ¿no?, de contaminante. Aguas abajo se va haciendo más pequeño, ¿por qué? Porque pasa por tamices, pasa por molinos, pasa por... Efectivamente, algún mezclador, lo que sea, entonces ese contaminante se va rompiendo y se va haciendo más pequeño. Es mucho más fácil detectarlo, siendo grande, aguas arriba en el proceso de producción, que ir a buscarlo cuando ya está en el base, dentro del envase. Entonces, haces dos cosas, dos pájaros de un tiro. Primero, limpias materia prima, tienes una materia prima mucho más pura, con el contaminante más grande, es más fácil de detectar, y lo segundo es que proteges la maquinaria. Es la vescadilla que se muere de la cola, como quien dice, un tornillo que me entra en el molino, ¿qué es lo que hace? Pues me genera más contaminantes porque se rompen las cochillas y ya no solo tengo el tornillo. Tengo el tornillo, la punta de la cochilla, que también se va a entrar en el proceso. Entonces, claro, ahora ya no está buscando el tornillo, está buscando el tornillo más las puntas de las cochillas que ha roto, y hago esa baja roto en tamiz, y ya es un ciclo en la cadena. Un efecto dominó total. Claro, son cuestiones que, todo esto, por eso cuando hablamos de este tipo de charlas, el consumidor realmente, que es el punto en el que yo quiero focalizar, no entiende todo el control que hay detrás. Porque muchas veces, rara vez va a llegar un tornillo, un equipo, un contaminante físico de este tipo, un peligro físico, porque realmente hay muchos controles detrás, toda la gente no lo sabe. Pero claro, cuando llega, hace mucho ruido, ¿no? Ya no tanto metal, que yo creo, metal quizás es mucho más complicado por estos equipos que lo protegen, pero ahora tenemos todo el boom de los prácticos azules en la comida y los alimentos, bueno, ruido en redes, en medios de comunicación.